¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol y estamos en Toys in the Box en Avenida Miguel Hidalgo número 9 en Coyoacán, en la Ciudad de México. Y pues bueno, hoy tenemos estos dos grandes señores, grandes juguetes para coleccionistas de gama alta, como le quieran llamar, que son Hot Toys de nada más y nada menos que Star Wars, el señor amo y todopoderoso Darth Vader y Groot con Rocket Raccoon. Pero, ¡ay! ¿Con cuál vamos a empezar? Vámonos con Star Wars, ¿no? Vámonos con Luke, yo soy tu padre. Entonces, está padrísimo, vean, el arte de la caja siempre es algo que hemos aplaudido, que atrás vengan el nombre de las personas detrás de estas figuras, porque recuerden, no es solo un trabajo simple, de verdad requiere mucho esfuerzo. Tiene un poquito de relieve y bueno, vamos a abrirla. Ahora sí, esta se tiene que acostar. Va a tapar uno, viene la imagen del mismísimo. La movemos. ¡Y tarán! ¡Guau! ¡Qué bonito! Miren todos los intercambios de mano. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Con todas las poses de manos características del personaje. ¡Qué hermoso! Esta. Esta, señores, es mi favorita. ¡Guau! Porque aquí se puede poner el sable. Vamos a dejarlas de este lado. Tenemos aquí los sables, que esto es lo más hermoso del universo. Vean. Sí se siente, sí tiene la cadenita suelta. ¡Qué bonito! ¡Guau! Entonces, obviamente, con una de las manos va puesto este sable. Vamos a dejar este aquí. ¡Cring! Este es el que más me gustó. El que ya viene como si estuviera haciendo... Como si lo estuviera agitando. Entonces, lo colocamos aquí. Y ya tenemos un Vader en acción. En ataque. ¡Qué bonito está! Los veo desde aquí. Está increíble, de verdad. Este detalle creo que va a ser mi favorito en esta pieza. Vamos a quitarlo. Es muy fácil de quitar y de poner. Regresamos la mano a su lugar. La base tiene luz. ¡Ok! ¡Qué increíble! Vean. Es toda la base como si estuviera en la nave, de hecho. Y sí, debe tener luz. ¡Guau! ¡Qué cool está! Sí, aquí están los fotos. ¡Guau! Bueno, todos los detalles están sensacional. Y pues bueno, vamos a poner de este lado al señor Darth Vader. Con todo el empaque. Y vamos a abrir a estos dos muchachones. Que están padrísimos. Que son Rocket, Raccoon y Groot de la película Guardianes de la Galaxia. Está padrísimo. Veanlo. Son una cosa hermosa. Pero ellos vienen en edición Avengers Infinity War. Quitamos el sinticho. Igual, aquí atrás. ¡Qué increíble! Vienen los créditos. Viene toda la parte de seguridad. Y pues vienen otros idiomas, ¿verdad? Que está muy cool. Obviamente son los mercados más importantes. Y este viene sellado. Pero aquí enfrente podemos ver cómo está. Y vean nada más. A Groot se le pueden cambiar las caras. Rocket viene en modo ataque. Las armas. Y los intercambios de mano de Rocket están padrísimos. ¡Qué bonito! ¡Viene el videojuego de Groot! Los detalles de Groot me encantaron. ¡Qué chulo! Y viene en modo enojado y en modo normalito. ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué triste! Y pues bueno, no viene solo este. También tienen esculturas hermosas. Sabemos que Sideshow es una pieza de colección para muchos coleccionistas de súper buena calidad, de gama alta. Y está este Sideshow de Rocket Raccoon que está padrísimo. Viene en un premium format. Acuérdense, es mucha, mucha, mucha la buena calidad que tiene Sideshow. Y pues bueno, el guantelete del infinito que ya lo hemos visto anteriormente. Pero que pueden seguir encontrando aquí en la tienda. Y hay muchas cosas más que pueden encontrar aquí en Toys in the Box. Que sabemos, van a completar sus colecciones. Los van a hacer muy felices. Van a alimentar a ese niño interno que llevan dentro. O para un regalo, no sé, por si quieren jugar con sus amigos. O lo que sea. O sea, de verdad, aquí tienen muchas cosas para todos los coleccionistas. Para todos los amantes de los juegos, de los juguetes. Rompecabezas, memoramas, todo. De verdad, hay de todo y para todos. Hay legends, hay muchas cosas increíbles y hermosas que pueden encontrar en la tienda. Pero bueno, recuerden, es Avenida Miguel Hidalgo número 9 en la zona de Coyoacán. Aquí en la Ciudad de México. Yo soy Marisol. Y muy importante, ya se me andó olvidando, muy importante. Tienen sistema de apartado, tienen pago con tarjeta y pago en efectivo. Para que lo consideren y vengan a buscar la pieza faltante de su colección. Yo me despido, ahora sí. Soy Marisol, les dejo un beso enorme de estos juegos, juguetes y coleccionables. Nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.